¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos acompañando a los amigos de Bayash Motodrive porque nos invitaron a conocer su nuevo centro de refacciones. No sé si aquí las hagan o realmente solo llegan y las guardan, las distribuyen o también aquí armen las motocicletas. Hoy lo vamos a descubrir, así que acompáñenme. El honor de tenerlos aquí en la nueva casa de refacciones de la marca Bayash. La verdad es que aquí en México creo que hemos construido en muchos sentidos una historia de éxito. Esto para nosotros es un orgullo porque dentro de lo que es el motociclismo pues es donde hay más que invertir hoy en México. Que este almacén, fuera del almacén que tiene la marca en la India, es el más grande en el mundo. Entonces creo que eso es algo para congratularnos. Creo que lo mejor es que está en México y es para los mexicanos. Y sobre todo, pues bueno, para soportar la marca y seguir creciendo adelante. Bueno, nos acaban de dar este artefacto para poder escuchar lo que hay adentro de la fábrica y el recorrido. Amigos, ya estamos dentro del centro de refacciones de Bayash. Aquí vamos a encontrar todo. A grandes rasgos, pues aquí es donde se encuentran todas las refacciones de Bayash. Obviamente llegan en un cargamento, en un buque, en un barco desde la India. Llega aquí, obviamente aquí los examinan. Luego pasa para acá para que chequen que las refacciones se encuentren en buen estado. Y algo que nos están haciendo mucho hincapié es que las refacciones originales de Bayash tienen la etiqueta rosa, obviamente la caja azul con los logos, pero tienen la etiqueta rosa. Y eso es algo que está promoviendo mucho Bayash, de que compres partes originales, partes genuinas de la misma marca para que pues sigas teniendo el mejor performance en tu motocicleta. Vaya que está bastante interesante todo esto de las refacciones de Bayash. Apenas nos están comentando que siguen armando este lugar. O sea, apenas se está inaugurando, se va a llenar de mucho más refacciones. Pero lo que me parece que es una gran apuesta, ya que en el mercado mexicano pues se puede decir que Bayash es bastante popular. En mi experiencia podría decir que no me ha fallado con las refacciones. Siempre he encontrado cosas para mi Dominar, también para la Pulsar de mi hermano. Nos acaban de comentar también que pidieron cosas para la Pulsar NS400. Entonces el siguiente año ya van a tener refacciones para sus motocicletas que se lleguen a comprar acá. Y de este lado nos comentaban que tienen como que las cosas más pequeñas, los que tienen como menos volumen, las cosas que no se piden, o sea, sí se piden, pero no se piden tanto. Como calcomanías, tornillos, algunos ejes. Vean, por ahí hace rato me estaba preguntando de qué son estas llantas. Podría, bueno, no sé si tengan más medidas. Me parece que sí, hasta el fondo se ven mucho más medidas. Aquí encontramos las llantas para las motocicletas. Esa pequeña me parece que ya sea para los tuk-tuk que vende Bayash o para el Bayash Qt. Y como ya les había mostrado aquí, aquí podemos encontrar algunas juntas. Pues en esas cajas debe haber muchos más componentes de motor. Y bien amigos, eso fue a grandes rasgos lo que pudimos conocer de aquí, el centro de refacciones de Bayash. Estuvo bastante interesante conocer cómo es que llegan, organizan y mandan las refacciones de tus motocicletas. En caso de que tengas una Bayash, cómo las mandan a los centros autorizados, a las refaccionarias, a los talleres. Todas las refacciones, todos los componentes de tu motocicleta, tanto internos, accesorios. Bueno, en dado caso que necesita accesorios como cubretanque, estampas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde un pequeño tornillo hasta partes internas del motor. Eso es lo que encuentran aquí en este centro de refacciones de Bayash. Que dicen que es el más grande a nivel Latinoamérica. Y pues nada amigos, eso ha sido todo. Quiero agradecer a los chicos de Bayash por la invitación aquí a su centro de refacciones. Y si te gustó este video un poquito diferente, un poquito improvisado, denle like y compártelo con un amigo. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.